Y así es como escapó de Waller. Ahora ya lo saben. Si quieres puedes matarme ahora, pero yo voy a tomar un trago. Deadshot, necesito tu apoyo. No, señor. Más bien un milagro. Entre ladrones hay honor siempre. Ladrona no. No es una ladrona. Estuvimos cerca de lograrlo. A pesar de lo que todo mundo creyó. Lo peor es que nos culparán por todo el asunto. Y no pueden decirle la verdad a la gente. Somos los chivos expiatorios. El encubrimiento. No lo olviden. Somos los malos. Durante unos dos dulces segundos, tuve fe. Tuviste fe, ¿no? Todo lo que lanzas vuelve a ti, hermano. ¿Predicas? Todo se te está regresando. ¿A cuántas personas has matado? No le haces una pregunta así a nadie, ese. Jamás has matado a una mujer. Ni a niños. Yo no mato mujeres ni a niños. Yo sí. ¿Por qué? Así que empecé a usarlo. Para hacer negocios. Cuanto más poder tenía en las calles, más se avivaba el fuego, como si los dos fueran de la mano. Uno alimentaba al otro. Nadie me decía que no. Excepto mi esposa. Gracias, preciosa. Rezaba por mí. Hasta cuando yo no quería. ¿Y esto? Mueren seis en un incendio provocado. Otra vez con tus pendejadas. Dios no me dio esto. Porque debía quitarmelo él. Oye. Este es nuestro hogar. Pon eso donde lo encontraste. Llevaré a mis hijos con mi mamá. ¡No te los llevarás a ninguna parte! Cuando me enojo, pierdo el control. Yo no... No sé lo que hago. Hasta que lo hago. ¿Y los niños? Él los mató. ¿No es así? Asume la consecuencia. ¡Asúmela! ¿Qué creías que iba a pasar? Oye, Harley, por favor. ¿Creías que... que ibas a tener una familia feliz e irte de campamento y obtener una hipoteca? Normal es lo que dice la secadora. Las personas como nosotros nunca seremos normales. ¿Por qué siempre tienes que tirar a matar cada vez que decides abrir la boca? Es que por fuera eres hermosa. Pero por dentro eres horrenda. Igual que ustedes. ¡Igual que ustedes! Excepto él. Por fuera es igual de feo. Te equivocas, enana. Soy muy hermoso. Sí, lo eres. Sí. Sí.